Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Las escenas de besos de Birshakalaya y Brahim Selikol en la serie de televisión Kusuchuzu se convirtieron en un tema de gran interés y discusión entre los espectadores y usuarios de las redes sociales. Especialmente la respuesta positiva de Birshakalaya a los comentarios en las redes sociales se ganó el apoyo de sus fans. La serie llamó la atención con las actuaciones de nombres exitosos como Birshakalaya, Mirai Daner, Ibrahim Selikol, Irem Sak, Burayaman Turk, Defne Kayalaris y Fanurgul. La serie, que fue seguida por una amplia audiencia tras su estreno en Netflix, se centró especialmente en las exitosas actuaciones de Birshakalaya y Mirai Daner. Las respuestas positivas de Birshakalaya a los comentarios en las redes sociales tras la emisión de la serie fueron bien recibidas por sus seguidores. A medida que la serie se difundió en las redes sociales y creó una agenda, también aumentó el interés y la admiración por las actuaciones de Birshakalaya Ibrahim Selikol. El hecho de que la serie de televisión Kuzu Chuzu atrajera gran atención durante dos temporadas reveló una vez más la riqueza de Turquía en la industria de las series de televisión y el interés de la audiencia por varias historias. La serie y sus actores, que aparecen frecuentemente en la prensa sensacionalista, son seguidos y apoyados con curiosidad por el público. Hubo informes de que la serie Kuzu Chuzu fue vista con altos índices de audiencia, y que los productores decidieron prepararse para la tercera temporada. Sin embargo, recientemente han salido a la luz acusaciones de que hubo un desacuerdo entre Birshakalaya y Ibrahim Selikol y Selikol dijo que nunca jugaría con él. Estas afirmaciones crearon incertidumbre sobre el futuro de la serie, y despertaron una gran curiosidad entre los fans. Un posible desacuerdo entre dos actores importantes podría poner en peligro la continuación e incluso el futuro de la serie. La prensa sensacionalista sigue de cerca este posible conflicto entre los jugadores, y continúa transmitiendo los acontecimientos a la audiencia. La cuestión de si la serie Kuzu Chuzu continuará y, de ser así, con qué elenco será, se ha convertido en un tema que los espectadores y fanáticos siguen con atención. Al parecer, se convirtió en una cuestión de curiosidad que respondería Birshakalaya las palabras de Ibrahim Selikol, nunca jugaría con él. Mientras el mundo de las revistas espera la actitud y las declaraciones de Akalaya sobre este tema, sus fans también siguen de cerca los acontecimientos. Teniendo en cuenta las actitudes positivas anteriores de Akalaya en las redes sociales, uno se pregunta qué tipo de actitud adoptará ante tal conflicto o acusaciones. Teniendo en cuenta su relación y su historia de cooperación con Ibrahim Selikol, se espera con gran interés la declaración Karakalaya. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.